¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual? Sí, antes quiero decirle que, bueno, en Córdoba... Ah, no me digas. ...que allí estaremos en el espacio Quality, no sé si le dije... Sí. ...nos están, nos han invitado, y es cosa que agradezco, a un balneario que hay en... no sé si es el río Suquía el que está para arriba. No sé, señor. Así que tenemos que ir como un día antes. Pero no es para bañarse el Suquía. No, no podemos bañar ahí. No, ahí, en la ciudad, no. Claro, bueno, más arriba. Tiene que ir, ahí, a Carlos Paz, entonces agarra. Ahí Chocruz puede ir. Sí, a mí me da miedo el dique, si abren el dique San Roque. Ah, ¿cómo lo abren? Y vio que tiene ahí una compuerta, una cosa. Sí, sí. Ahí el vertedero, y usted está, por ejemplo, en la parte... A mí un lugar que se llama el vertedero no le voy. ¿A usted no le gustan las cosas terminadas enero? Terminadas enero son todas... Sí. A ver... Sí. Esta casa es... Sí. Un y ahí... Todo. ¿Algo conero? No. ¿Y qué pasa? ¿Quién nos invitan? Nos invitan ahí, y me parece que es una oportunidad para... Bueno, porque a mí me dio... A mí me llegó la invitación, pero me llegó también un prospecto para... Son consejos, en realidad. Sí. Para mantener la seguridad en los balnearios y ríos de Córdoba. Ah, específicamente de Córdoba o... Específicamente de Córdoba, señor. Ah. Esto es el gobierno de Córdoba, que viendo que mucha gente se cae al agua... Bueno, no sé. El otro se quema con el sol... Al otro le afanan los zapatos, en fin. Les pasa de todo. Aquí... Bueno, me parece bien. ¿Qué específico todo? Seguridad al acampar, es nuestro lema. Sí. ¿Que vamos de campamento? No sé. Al acampar quiere decir, irán, sentarse ahí. Ah. Dice, no acampar en la costa de los ríos o arroyos. ¿Y a dónde vamos? Por más mansos que parezcan. Sí. Por más mansos que parezcan a usted. No, los ríos, señor. Ya que sus crecidas... Sí. Se despira el río. Bueno, suelen ser sorpresivas y ocasionan accidentes graves. Sí, sí. ¿En qué sentido? Explíquemelo. Y porque usted, por ejemplo, se metió en la bolsa de dormir. Dijo, bueno, voy a tomar la decisión de dormir. Sí. La toma. Se duerme. Y de pronto el río empieza a crecer. Ay, no, no le dicen nada. Y ahí... Y le llega el agua. Y usted no... En Córdoba los ríos crecen rápido. Y no se da cuenta, usted está... No se da cuenta y cuando quiera acordar está flotando en el río de la Plata. Sí, sí. En la bolsa de dormir. Tuvo suerte. Sí, sí. Dice... Antes de hacer un fogón, limpia el lugar. Sí. De hojas secas o pastos. O pastos. Pero no hay que prender fuego en ninguna parte. No, bueno, pero... Acá dice, está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba. ¿Y cómo cocinan los cordobeses? No cocinamos. ¿Pero qué? Todos... Justamente porque... ¿Cómo hace hambre? Para preservar los bosques y la vegetación y todo, y las propiedades. No, pero si usted toma precauciones. ¿Dónde está la hojarasca o el pajonal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nada ha terminado enero, estamos diciendo. No, no. Aparta eso. Sí. Lo aparta. Y crea lo que se llama, ¿qué? No, no, no tengo idea. Una zona de seguridad. Ah. Entonces ahí puede hacer fuego. Es una zona y ni fuga. Y después usted se hace responsable. ¿Qué responsable, señor? De la fogata esa. La tiene que apagar. ¿Usted la cree apagada? Ah, qué sé yo, señor. No, sabe lo que... No, mece acá unas milanesas. No, no, señor. ¿Usted termina de hacer el fuego, terminó todo? Sí, sí. Le tira tierra. ¿A quién? A lo que era el fuego. Ah, para apagarlo. Si todavía no, no, yo lo dejo ahí para que... No, no, después... Si en el caso quiere comer alguna otra cosa, la cocino. No, no, señor. Ahora hay que tener... ¿Por qué no se compra un sándwich de milanesa y lo trae hecho? ¿Qué tiene que prender fuego? Sí, pero... Hay gente que donde quiera que va, prende fuego. Es lindo. Igual que esa gente que donde quiera que va, pone música. Ah, sí, bueno, no es la misma gente. No es la misma gente, o a veces sí. A veces puede ser, sí. Son líneas causales diferentes que se cruzan. Sí. Yo soy muy de prender fuego, ¿eh? Yo le prendo fuego... ¿Así? Sí, me gusta. Pero por diversión, o así, porque se siente que el fuego es una cosa totémica. Y sí, es... Familiar o algo así. Es eso, pero además uno cree una excusa para prenderlo. ¿Qué excusa? Un asado, puede ser un... Ah, pero lo que a usted le gusta es prender el fuego. Lo que me gusta es prender el fuego. A mí me gusta no escuchar música. Ah, sí. Sí. No la pone... Yo voy a las ciudades y pregunto, y por acá cerca, ¿no conoce un lugar para no escuchar música? Sí. No hay. No hay, en ninguna ciudad del mundo. No, porque los bares tienen todos música... No sé, señor. ... y TN. ¿Y por qué cuando vas a visitar a alguien... Vamos a poner un poco de música, dicen. Dios mío. Bueno, usted, por ejemplo... Sí. Le digo, es un ejemplo hipotético, no digo que lo haga usted. No, no, no. Recibe a una señorita en su casa. No, no. No, no, está bien, señor, le digo... Le dije que es un ejemplo hipotético. Ella llega y... ¿Usted no le dice, voy a poner música? No. ¿Te sirve un trago? Tampoco. No, si quiere, sí, pero... Poner música, no, no. No. ¿Por qué? Porque en las películas aparece eso. Llega y le dice... No, en las películas... Además beben de un modo absolutamente incómodo. El tipo está con la mina, la va a abrazar y se vamos a tomar un trago. Es el peor momento. Es el peor momento porque... Ahí con la copa, importunando. Claro, le ocupa la mano. Sí. Después la mina se va a poner cómoda, dice. Sí, ponte cómoda. Ponte cómoda. Sí, ponte en la cómoda, que ya está más traducido. Ya queda ahí, al rato viene la mina más vestida que antes. Sí. No, porque... Voy a pasar al baño, dice ella. Ah, eso es otra cosa. Y sale ya con una robe de llambre... Pero eso es la casa de ella, tiene que ser. Eso es la casa de ella. Claro, en mi baño que va a encontrar. No, eso varios le dicen eso porque se va a escapar por la ventana del baño. O sea, que en las películas dan pésimos consejos para intimar, digamos. Pero nosotros estamos formados por el cine románticamente, amorosamente. Sí. Estamos formados por el cine. A mí me preguntó una vez una señora, después del programa, si yo creía que ahora se besaba distinto que antes. Que la gente se besaba diferente. Y le dije, no, espero que no, no sé. ¿Por qué? Y me dice, pues yo veo las películas antiguas y se besan de una manera. Y ahora se besan de otra. Dijo, muy astuta la señora. Y entonces yo le dije, no es que haya cambiado el amor o el beso. Cambiaron las disposiciones del cine. En Hollywood no podías darte un beso de más de no sé cuántos segundos. Claro. Y había toda una técnica para besar sin besar. Y qué sé yo. Y no podías usar polleras demasiado cortas. Todo eso. Y bueno, eso cambió. Pero no es que ahora, que antes la gente era en blanco y negro. Claro, no. Pero bueno, pero se han formado generaciones mirando esas películas. Pero uno creía que sí. Claro, se formaron. Sí, sí, sí. Uno miró, por ejemplo, las viejas telenovelas. No, no tan viejas, de los 70. ¿Qué tal? Las parejas que se besan, antes de besar, tardan mucho en llegar una cara a la otra. Mucho, una escena larguísima. Claro. Y van abriendo y cerrando las fosas nasales. ¿No lo vio eso? Como que estuvieran por estornudar. Un jadeo no hecho. Y se hace, tarda muchísimo ese, por lo menos 15 segundos. A mí también me molesta la tardanza en todo, porque, para atender el teléfono, ponerle. Suena el teléfono. Rín, 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 rín. Y uno en la platea se pone nervioso. Atendé ese teléfono, lo que le sale a uno. Hombre, entonces la tipa mira el teléfono, qué sé yo, al final lo atiende. A ver, se pone acá. Hola. Tarda en decir algo. Tarda. Y sí, pero es el tiempo dramático para que la tensión crezca. Claro, claro, eso lo enseñan en las escuelas de teatro. No, y en las novelas termina ahí el capítulo. Claro. Usted no se entera. ¿Quién será ese? ¿Quién será? Ahí van títulos. Títulos. Bueno, disculpe, estamos aquí haciendo fuego. Sí. Una vez utilizado el fuego, apáguelo, cúbralo con tierra y arena. No, le dije. Y entierre todos los residuos y no arroje latas o botella vacía. Nada. ¿Por qué se meta esa? No arroje latas y botella vacía. Parece escrito por otra persona. No sé. Y además tire agua. ¿Agua dónde? Para ser ciudadanos. Para apagar todo. Para apagar todo. No ingiera el agua de los ríos, arroyos o lagos. Sin hacerla hervir por lo menos durante 10 minutos. Pero va a estar muy caliente. No, después la deja enfriar. Es que soy loco. Yo caliento el agua y después la dejo enfriar. Sí, la deja enfriar. Estoy esperando que se enfríe el agua. Yo creí que el agua, con razón. ¿Qué? Que a mí me parecía tan caliente. Porque si esta agua hay que hervirla antes de tomar. Y yo, ¡oh! ¿Cómo se la va a tomar hervida? ¿Y por qué razón es eso, doctor? Porque mata a todos los bichos. ¿Quién? El calor. Vio que la mayoría de los bichos... Sí. ...no prosperan más allá de 100 grados centígrados que el agua. No, porque empiezan a hervir. Claro, el agua hervida tiene esa temperatura. Entonces se le mueren la bacteria, los virus, todo. Y usted toma y no le pasa nada. Claro. Ahora yo no sé cuánto tardan en ponerle los huevos otra vez. Porque... ¿A dónde? No. Usted la hizo hervir. La deja enfriar. Y cuando el agua está fría, está nuevamente en condiciones de prosperar los huevos de agua. O sea, viene de nuevo... Usted los huevos se refiere a los huevos de las bacterias. ¿Y de qué estamos hablando? No. Digo, todo el bicherío, no sé. Sí, señor. Usted hizo hervir una jarra ahí. Bueno, sí, señor. Pero no, ya lo que se murió, se murió. Sí, pero puede nacer otra vez. ¿Pero de dónde? Si están todos muertos dentro del... Pero vienen de otro lado. Córdoba es grande, señor. Vienen de otras partes. No vienen, las bacterias no vienen. Están ahí. ¿Pero cómo van a estar? Y entonces... Están en todas partes. ¿Pero qué? ¿No se trasladan las bacterias? Para mí no. Sí, sí, señor. Están ahí. La vida es dinámica, fluye. Bueno. Usted deja un vaso de agua acá, arriba de la mesa de la radio. Sí. ¿Lo deja? Sí. Bueno, ¿viene el lunes Víctor Hugo? Sí. Está lleno de bichos, señor. Pero acá porque no limpio. No, señor, no es así. Le digo que sí. Bueno, dice... Cuando usted se vaya a bañar en algún río, acate las indicaciones del guardavida. Si no hay guardavida, ¿eh? A veces no hay. Pasa casi siempre, porque son paisajes agrestes, serranos. ¿Qué tal, serranos? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué hace? Bueno, hace un uso responsable del río. Por lo general, lo que tiene que hacer, si usted es realmente responsable, antes de salir de su casa, agarra un palo. ¿Cómo de largo? Por ejemplo, un metro cincuenta está bien. Oh, sí, sí. Y le pinta rayas. ¿A dónde? Cada diez centímetros. Ah, en el palo. En el palo, raya, 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 raya. Y le pone un metro, uno diez, uno velo. Claro, todo así. Y cuando se va a meter a un lugar, entierra el palo. Exactamente. A ver cuánto hay de abajo. Y le marca. Y el palo dice, tres metros, entonces son dos palos, porque el que tenía usted era de uno cincuenta. Tendría que la municipalidad poner cada tanto palos numerados. A veces hay. Y bueno, pero en este lugar agresto y serrano, donde me quiero bañar, no hay nada. ¿No podemos en todos los ríos poner palos? Bueno, entonces, ¿para qué tienen ríos si no lo atienden? No, señor. Cada cuánto quiere que pongamos palos numerados, no se puede. Bueno, cuidado si aparece espuma en el agua. ¿Espuma? Espuma. O si el agua sube. O si hay nubarrones, truenos, relámpagos en las cumbres próximas. Bueno, sí. O si viene un tipo con un rebote. Sí, sí, eso. Cuidado, señor. Hay que tener cuidado. Mire para todos. Controle a sus hijos. Eso en general, ¿eh? Bueno. Eso en general. Quieres que te dé un consejo, vigila, mujer. Vigila. No deje en las márgenes de los ríos o arroyos. O arroyos. Elementos cortantes. Dale como latas, vidrios, cuchillos, tijeras. Bueno, sí. No, no, pero todos los objetos cortantes. Ya saben. Visturí. Está bien. Menos los arroja al agua. ¿Y por qué los voy a arrojar al agua? Que están locos. No esos menos o más. No lo haga. Lo mismo vidrios con botellas rotas. Nunca nade solo por la noche. No, nunca nade solo por la noche. ¿Cómo? Que no nade solo por la noche. Solo por la noche. Nade también durante el día. No, no. Que no nade por la noche. No sé por qué agrega solo. No nade con nadie por la noche. Agrega solo porque dice solo. Claro, pero solo. Solo, no acompañado. Sí. Si usted nada de noche. Pero acompañado no, tampoco. No, pero si nada de noche hágase acompañar por uno. No. Claro. Si usted... Si vos le lo vigiles, que tenga una linterna, no te metas tanto, que te diga cosas así. Que le lleve el palo. Sí, sí. El palo para medirle el río. Sí, claro. Bien. Conozca y obedezca las señales de advertencia. Sí. Sí. Todas las playas tienen un guardabías que dispone de un mástil. ¿Será el palo? Sí. Donde se enarbola una banderita que se usa... Ah, la del color. Sí, pero eso es para el mar. No, eso es para el mar. No, qué río. ¿Hay mar en Córdoba ahora? No. Ah. Ah. No. Seguridad, bla, 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 bla. Navegar. Sí. En bote en los ríos. Sí, bueno, cuidado también porque el río es traicionero. El principal peligro de andar en bote es caerse. Bueno. Salir del bote. Interrumpir bruscamente la actividad de navegar en bote. Sí. Para pasar de un modo dramático a la natación. Bueno, no, está bien. Pero ahí puede haber otros problemas. Esa es su impericia para... Llamele H, o sea... No, bueno, le llamo como es. Usted una vez que se cayó al agua, no vale alegar. No, está bien. No hay alegaciones. ¿Pero qué me dicen? No fue por impericia, sino porque... No. No, pero si usted es que estuvo jugando, pasándose... Hay gente que se levanta y se siente y se levanta y cuando quiera acordarse nos caemos todos. Pero ¿qué me dice? Se dio vuelta el mismo. ¿Y qué me dice si tiene un agujero? ¿A qué se refiere? Al bote, señor. Al bote. ¿Qué me dice, señor? Lo primero que hay que revisar cuando sale a navegar en bote es si este... ¿Cuál? Este tiene un agujero. Bueno, sí, pero a veces uno no lo ve, es una fisura y con la presión del agua... Chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a alguien. No, señor, le estoy diciendo que la presión del agua empieza a ceder y se le llena de agua al bote. ¿Cuánto tarda un bote en llenarse de agua? ¿De qué tamaño? Bote, como para nosotros dos. ¿Y el agujero? También como para nosotros dos. Dice, seguridad personal, todo en general, conozca sus límites, deje dicho cuáles son sus planes. ¿A quién? Sí. ¿A alguien? ¿A alguien? ¿Al río, al bosque o a la montaña? ¿Alguien? ¿Alguien le dice, por ejemplo, hay una persona vendiendo torta frita? Ahí está. ¿Y le dice? Le voy a dejar dicho... ¿Cuáles son sus planes? Sí. Mis planes son escalar la siguiente sierra. Sí. Nada. Bueno, no, pero... ¿Está navegando? ¿Usted va a ir en bote hasta un punto y después va a ir caminando? ¿Cómo voy a ir en bote a una sierra? No, puede ir hasta determinado punto. A escalar una sierra. Está loco usted. Y de ahí después... Mejor que déme una torta frita y ya. Dice... Si tuviera problemas... No, es mejor navegar en pareja, dice aquí. Sí. Bueno, somos gente grande. Ir en busca de ayuda, no. Use la señal de peligro, no. ¿Cuáles son las señales? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá, este comercio... Sí. Es todo para las señales. Sí. ¿Usted atiende el comercio o yo? No. Por ahora lo voy a atender. Ah, bien. ¿Y cuáles son entonces las señales? Bueno, tenemos una valija de señales. ¿Qué trae? Bueno, trae señales. Bueno, sí. Por empezar, trae cohetes. ¿Cohetes? Cohetes, sí. ¿Para qué? Y bueno, ¿para qué tira cohetes usted? ¿Para recibir el año nuevo? Cuando hay un naufragio. No. Para decir naufrague. No, pero en los... El año nuevo, trate de no naufragar porque no le va a nadie. Sí, sí. Empieza un año de naufragio, mire. Ya me parecía. Mira, no, en los ríos no se hacen esas señales porque usted no naufraga. No, ¿cómo? Acá tenemos toda clase de señales. Tenemos también migas de pan para arrojar por el camino. Pero eso no sirve para los ríos. No estoy hablando de los ríos. ¿Pero y por qué dejo de hablar de los ríos? Porque estoy vendiendo señales. Sí, pero las señales de los ríos son las señales, las cosas que flotan. No, no me entiendo. El que tiene el comercio soy yo. No, pero yo tengo otro. Y yo vendo lo que quiero. No, yo tengo otro comercio. Las cosas que flotan. Bueno, y... ¿No escuchó hablar de las boyas? Sí, que no son señales de peligro. Son señales geográficas, de ubicación. O eso, señales. Sí, puede ser. Acá hay un pozo, por ejemplo. Claro, eso se lo marca. Está ahí nosotros en prefectura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Salimos a poner, tiramos las boyas. Las tiran cuando les quedan unas cuantas, las tiran. No, no, señor. Hay ríos que son más anchos, navegables con barcos grandes, como el Paraná, por ejemplo. Oh. Y ahí tenemos que tener las boyas grandes. Sí, sí. Hay boyas grandes y boyas chicas. Claro, depende que para marcar qué. Usted, por ejemplo, marca un límite interprovincial entre Santa Fe y Entre Ríos. Claro. ¿Qué le pone ahí? Un río. No, bueno, pero en la mitad... Para marcar el límite. En la mitad del río. ¿Para qué está el río Paraná? Bueno, para marcar el límite. No, no está para él. ¿Para qué va a estar? Para saber cuando uno está en Santa Fe o en Entre Ríos. No, señor, pero... Así es la vida, lo que tiene la ley de la vida. No es la ley de la vida. El río ya estaba antes que Entre Ríos y antes que Santa Fe. No me digas. Sí. Bueno, dice acá, ¿cuál es la vestimenta apropiada para salir de así de camping? Bueno, ropa cómoda, por supuesto, con muchos bolsillos. ¿Cuántos? Y, por ejemplo, pantalón, seis bolsillos. ¿Seis bolsillos? Seis, mínimo. No. Mínimo, mínimo. Una persona, yo si fuera una muchacha y quiero ponerme de novia con un tipo, no voy a poner de novia con uno que tiene seis bolsillos. ¿Por qué? A mí me gustaba el tipo, pero cuando le conté los bolsillos... ¿Para qué va a meter un hombre decente en seis bolsillos? Sí, señor. ¿Sabes qué? La cuenta que hay que hacer, para ver además el volumen del bolsillo, porque no es cualquier bolsillo. Sí, está el bolsillo de payaso, le cabe un pollo. Usted, bueno, pero para ir de campamento o en una travesía de trekking, por ejemplo, usted tiene que poder trasladar en una misma prenda seis manzanas y cuatro huevos. Le tiene que entrar eso. Si no le entra, es que no es la prenda adecuada para prender la travesía. Pero tienen que ser cuatro huevos y seis manzanas. Bueno, si no puede reemplazar, por ejemplo, dos huevos, agrega una manzana. Puede ser siete manzanas y dos huevos, ¿quiere usted? No sé. Bueno. Deje, deje, yo me arreglo. No, 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 está bien. La prenda se vende así porque, ¿vio así como los bolsos cuando los compra que le meten papel adentro para rellenarlo? Sí, sí. Nosotros el pantalón para exhibirlo le ponemos seis manzanas y cuatro huevos. Pero me tiene que abrisar. Bueno, bueno. Porque yo me puse el pantalón, me subí al colectivo y cuando quiero correr era un chastre. Bueno. Pero se tendría que haber dado cuenta. Qué sé yo. Bueno, pero son prendas para la travesía, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho escalar montañas, pero montañas bajitas. Sí, serranías. Montañas bajitas. Yo le prefiero escalarle diez montañas de 900 metros antes que el Everest. No, bueno, sí, pero no va a comparar, eso no es escalar, es como, no, señores, como si yo le dijera, yo prefiero ir caminando a Luján. Eh, no a Luján, vamos a ponerle... No, ah, vio que... No a Luján. No a Luján son yo. Prefiero ir caminando a la ciudad de La Plata. Sí. Eh, una vez que correr una maratón. No, no es lo mismo. No tiene nada que ver lo que usted me parece. Tengo que ver un trayecto más corto. No cuente conmigo para que así le facilite estas cosas. Puso un mal ejemplo con La Plata, espere. Sí. Tiene que ser, así le voy a decir. Eh, es lo mismo que si yo le dijera que va de Puente Saavedra, caminando hasta Retiro, ir y vuelta, diez veces, que eso es lo mismo que correr una maratón. No, porque va caminando. Y bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, señor. Bueno, eh, para terminar, en todo el territorio de la provincia de Córdoba, está prohibido provocar a los animales. En todo el país, señor. ¿Por qué va a provocar? Yo soy empleado de la provincia de Córdoba, señor. Bueno, está bien. Lo hacemos nosotros. Bueno, pero eso no es un invento cordobés. Discúlpeme que le diga. Bueno, pero... ¿La agresión a los animales o...? Está, usted no sabe cómo se agrede a los animales. ¿Cómo? En todas partes. Bueno, sí, hay gente malvada que lo hace. Y animales malvados también. No, no, no es animales malvados. Porque hay animales que se dan por agredidos enseguida. Ahí tiene el león, por ejemplo. Sí. No hay leones en Córdoba. El león dice, el león no te hace nada si no lo asustás. Sí. Pero se asusta enseguida. Bueno. Se asusta y te come. No lo come todo. No, siempre deja al león. El león tiene mucho desperdicio. No, no es que lo va a comer de... Porque uno cree que el león lo ataca y lo come de todo. ¿Qué hace? Bueno, quizás lo ataca, lo muerde. Y lo guarda. No. Guarda de fresa. Lo guarda para después. No, lo samarrea, quizás le come las extremidades primero. Y después hay un momento en que usted más o menos queda. ¿Queda qué? Medio entero. ¿Usted? Si lo come un león y usted sobrevive. Y un rato... Sobrevivió a la ingesta de un león. Puede ser. Aparece ahí la foto en crónica. Pero quédese tranquilo que usted dijo que es de Córdoba. No hay leones en Córdoba. No importa, señor. No, no hay, señor. Estamos hablando de un terreno de suposiciones. Bueno, pero... No hay leones, pero hoy... ¿Y qué? Ah, nada, sí. Ah, bueno, pero cómo... Me parece un león, ¿qué hace? Se va a quejar a la municipalidad. No, bueno. Si hay un león en Córdoba, lo tiene que denunciar a las autoridades competentes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? El sargento competente. Sí, mire, encontré un león en Córdoba... No me digas. ...que me estaba por comer. Ajá. Pero por suerte ya se había comido a otro. Estaba haciendo la digestión. Ah, claro. Sí, sí. Así que... Un momentito que estoy anotando. Sí. No importa, señor. ¿Cuál de los dos es? No, yo soy el que sobrevivió. Por ahora. Ajá. Muy bien, muy bien. Van a ir a buscarlo porque se escapó de un circo. ¿De dónde salió un león en Córdoba? No sabría decirle. ¿Usted para qué me está llamando? Y para que lo agarren porque... ¿Para que lo agarren? Bueno, llamo para que agarren a un león que hay por ahí. Sí. Pero no me empieza a contar detalles como que se comió un amigo suyo. Bueno, señor, no, no digo eso, pero me parece que... Ya empezamos con chismes. No, pero chismes no es, señor. Ustedes son la autoridad que se ocupa de esto. Me dijeron que llamara acá. Sí, efectivamente, el ser oficial encargado de... Y bueno, por favor. ...de leones escapados de chismes. Procedo, oficial. Bueno, procedo en momento. Ah, bueno. ¿Se cree que es este león solo el que se escapó? Sí, me creo que sí. ¿O qué, hay más? No, no hay más, justamente. Ah. Bueno, vamos a dar una alarma. ¿En qué barrio más o menos lo vio usted? No, en Villa Allende, lo vi. Yo venía de allá. ¿Villa Gessels? Villa Allende. Ah. Lo vi ahí la última vez. Pero imagínese, salí corriendo. No sé ahora dónde está el león. Bueno, pero entonces usted realmente tiene muy poca solidaridad. Pero no, señor, pero no puede. Lo primero que hago yo, miro, está en tal calle, qué sé yo, le llamo por teléfono y digo enseguida, enseguida, pero lo primero que tenés. Pero no encontró un teléfono hasta este momento, señor. Le estoy diciendo que me estuve escapando. ¿Y cuál fue? La última vez que lo vio, ¿dónde estaba el león? En Villa Allende. Todo Villa Allende. No, bueno. No sé. Se extendía sobre todo el casco urbano de Villa Allende. Pero ¿usted cree que yo sé todas las calles, las rutas, todo? Por lo menos aquella por donde va tiene que saber. O usted recorre las ciudades así, al acaso. No sé, me imagino que sería Avenida San Martín, que siempre hay una Avenida San Martín. No se haga el piola conmigo. No, señor, le digo, le puse ahí. Con nosotros vamos a... ¿saben cuántos hombres vamos a mandar? ¿Cuántos? No, no sé, se lo pregunto a mí. No, ¿cómo voy a saber? Yo sé usted. No, no, no sé. ¿Cuántos hombres calcula que son necesarios para reducir un león? Uno con una escopeta. ¿Estás seguro? Bueno, o esos que tienen dardos somníferos ustedes. ¡Dardo! No, no, señor. Dardos para dormir a las fieras. Vio que le disparan con un dardo. Trajeron, pero están vencidos. Y bueno, señor, pero... Y amo con un dardo y las fieras, ¿no? Le agarro un poquito, de modo... Tiene que hacer mantenimiento, señor. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Yo trabajé mucho, hablando de leones, en África Central. Ah, ¿usted estuvo en la sabana? Sí, me levanté hace un rato, señor. No, no, señor. Sí, estuvo en la sabana africana, que es la tierra del león. Ahí, ahí sí, ¿eh? Ahí están los patrulleros, que están, justamente, ¿por qué? Por los leones. Por los leones. Y bueno, pero ahí son especies protegidas, ¿no? No se los puede tocar. No, la especie protegida es el ser humano. No parece. Nosotros, o sea, si se arma entre un león y un ser humano, tomamos partido por la persona. Ah, bueno, sí, eso desde luego, señor. Sí, desde luego, qué sé yo. Y sí, entre la misma especie no nos vamos a andar pisando el poncho. Claro, pero hay consejos que le damos también a las personas allá en el África. Por ejemplo, no dormir con la puerta abierta. Bueno, está bien. Hay gente que, yo, como yo, un liberal. No, bueno, no sé si... Dormen con la puerta abierta y dicen, ah, que la vida venga y entre por donde pueda. Los liberales duermen con la puerta cerrada, ¿eh? Sí, ya sé. Pero es que aquí es un lugar donde le dicen liberar a cualquier cosa. Sí. Bueno, y por ahí le entra, me lo hago. Y bueno, pero eso lo tienes también que cuidar, porque nosotros, yo turista. Sí. Voy a ir a la Reserva del África donde estaba usted. Sí, ¿qué tal? Y, bueno, si no me avisan, qué sé yo. No, uno sabe. Uno sale a caminar. Sí, sí, sí. A mí me gusta caminar a la noche. Yo estaba, la primera vez que fui, me puse a esperar el colectivo. Fíjate a la noche también, yo más tranquilo, estaba esperando. Y pasa el patrullero. Me dice, ¿está esperando el colectivo? Sí, le digo, ¿cómo se dio cuenta? Dice, no, una, me dice, el colectivo a la noche no hay. Ah. Dos, llega a pasar un león, no le va a preguntar. Bueno. Está esperando el colectivo. Se lo va a comer, me dice. ¿Y qué hago? No sé, con el tiempo de oro se fue. ¿Pero cómo? Y entonces ahí, yo me, esto tiene que cambiar, me dije. Y entonces entré yo a la fuerza de patrulleros. Ah, muy bien. Bueno, bueno. ¿Y ahí pudo cambiar el curso de las aportesinas? Ah, no. Pero no, ¿no hay una formación para saber cómo es el protocolo frente a un león? No, no, no. Hay, pero el protocolo es pésimo. Bueno, pero consulten, si no, a los domadores, ¿vió de los domadores de leones que meten la cabeza adentro? Sí, sí, sí. Vieron varios a trabajar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Dice, yo aprovecho que acá hay muchos leones, le meto la cabeza adentro, ve qué pasa. Claro. No es saber qué pasa. Hay una técnica. Hay una técnica. Hay una técnica que no hay ninguna técnica. Que se aprende. ¿La meté la cabeza o no la meté? No, no, señor. ¿Qué es esto? La meté de tal manera que el león se intimida. No, pero el domador. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se forma, vamos a llamarlo en la disciplina de la doma de leones. Y hay una técnica, si no, se lo comediano. No, no es. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Casualmente pasaba yo por aquí que soy domador. Sí. No me ven que soy domador, las patas chuecas. Sí. ¿Cómo es la técnica para... ¿Para domar leones? Bueno, vienen unos ayudantes y te lo ensillan. Sí, bueno. No lo ensillan, señor. Después te subís, le quitás las cosquillas y después se lo entregás. Eso con los caballos, eso es otra cosa. No me digas. Sí, sí, señor. Con los leones me parece que... ¿Usted no es tragazable? Porque es una disciplina pariente del domador de leones. No, sí, señor. ¿No vio que en el circo muchas veces el tragazable después se va atrás? ¿Atrá de quién? Atrás de la carpa de los camaritos. No, nunca vi esa intimidad. Bueno, bueno. Sí, da la vuelta y viene vestido ya de domador. Claro, lo que pasa es que cuando falta uno, bueno, le falta el domador, ahí va el tragazable y doma, doma al león. Falta el tragazable, ahí va el domador y se traga al león. Bueno, pero es el mismo tragazable que mete la cabeza en la boca del león y ese es el número que llama la atención. Los leones, los leones, los leones, los leones están adiestrados para no comerse al que le entra a la cabeza. ¿O sea que cualquiera puede meter la cabeza y el león no? No, nosotros nos ponemos una gomina, un fijador, que es capilena se llama. ¿Capilena? Sí, fijador, fijador, capilena. Entonces te va bien, bien. Para que todos los domadores tienen el pelo brilloso, ¿no? Sí. Entonces le mete la cabeza adentro. Y eso tiene un olor asqueroso. Y un gusto peor todavía. Y el león le repugna. Ah, mira usted. Entonces el tipo se queda y un rato después saca la cabeza y le va... Por ahí va uno que no sabe la técnica, mete la cabeza así nomás y se lo come. Ah, bueno. Peor si mete la cabeza y ponele con un poco de, qué sé yo, de mostaza, de sabor. No, señor. De ketchup. Le pone aderezo. Y entonces el león se lo come antes que un gallo carne. No, por favor. No, además eso es un espectáculo lantesco frente a la multitud, los niños. Eso es lo que más vergüenza da. No, no es vergüenza, es un horror. Allá se comieron aún. ¿En plena función? En plena función, sí. Muchacho, fantástico. Uy, pobre. Tipo, muy educado, muy educado. Ya se lo veía, el león le arrancó la cabeza. Uy, qué espanto. Y el tipo desesperado. ¿Cómo desesperado? Ya no estaba desesperado, sin cabeza. La cabeza que quedaba ahí estaba adentro. Estaba diciendo, por favor, por favor, apaguen las luces. ¡Oh, señor! Qué profesional era el tipo. O al menos la cabeza. Sí, sí, sí. Y todavía el cuerpo saludaba. ¿Y no se lo comió al cuerpo el león? No, no. Lo dejó ahí. Lo dejó. ¿Qué le dije? El león tiene mucho desperdicio. Bueno, señor. Pero, no, pero quédese tranquilo que en Córdoba no hay leones, ¿eh? ¿Cuál es el animal, digamos, más feroz de Córdoba? ¿Cómo es? Acá dice Gato Montes y va a decir, el Puma, debe haber algún Puma, debe haber. Puma. Sí. Puma. No hay mucha fiera. No. Pero habrá, sí, de las que se arrastran, que no las quiero nombrar, de las venenosas, ay, no subestime. Usted llama fieras a los leones. Sí. Y de pronto puede ser picado. Por un mosquito, señor. Sí, señor. Bueno, mire, vamos a ver qué dicen los oyentes, porque ha mandado una cantidad de opiniones sobre Córdoba y los peligros de Córdoba. No, no, ese, ese. Vamos a hacer un documental. Los peligros de Córdoba. Bueno, puede ser. La fiera de Córdoba.